Uno de los problemas complejos que ha tenido que enfrentar la Corfuma es precisamente los temas de salud. Temas de salud en cancha, me refiero a las lesiones que sufren los jugadores. Tiempo de vivencia está tomando la Corfuma para poder salir adelante referente a ese tema. Tengo entendido que se está realizando el curso y que objetivos tiene. Mira, ese curso está para... bueno, para todos los clubes, ¿cierto? Tú sabes que toda la semana ocurre cualquier tipo de lesión y mucha gente sale con el bidón de agua. Esto más o menos es para que todos los clubes tengan un ABC de primer auxilio, ¿cierto? Que ese de primer auxilio le va a servir en su casa, en su trabajo o en la cancha. Es una obligación para cada club traer mínimo dos personas para que puedan aprovechar y sacarle provecho a estos profesionales. que vienen en el curso. ¿Qué dios le tienen los cursos? Este curso es lunes y martes de siete y media a nueve y media. Lo dictan profesionales de la clínica de ARFA. De ARFA. Esa es una forma de reguardar la salud de los jugadores en el momento que es... Este es un juego, digamos, de roce también, ¿eh? Sí, porque es una manera, como digo, te repito, de que ya tenga algún cursillo alguien, es un curso básico, pero a la vez le va a servir montones a los clubes y ojalá manden dos o tres personas, aquellas personas que pasan metidas en la cancha. Vamos a tener una selección o va a ser un club que va a representar en la sub-13. Generalmente todos los años se hace un campeonato de sub-13, por la ARFA. Este año tenemos que participar por obligación. Ya conversamos con los clubes, estamos recibiendo currículum, ¿cierto? Para estudiar y ver quién puede ser a cargo de este proceso. ¿Cómo va a ser la elección de los jugadores? ¿O es un club que se va a hacer cargo? No, esto es selección de maipú. ¿Cierto? Vamos a contratar un técnico y él y ese técnico tendrá que ver los jugadores un periodo de dos o tres meses y de tratar de representar la mejor forma posible a maipú. ¿Cuándo se inicia este campeonato? Este campeonato de la sub-13 una vez terminado el adulto, que el adulto estaría terminándolo a fines de septiembre. ¿A fines de septiembre? Claro, a posterior del sub-13 hay un campeonato de senior, de clubes. Ese es el que vamos a ver qué club puede participar con cinco refuerzos. Ya, pero también como selección, pero representando al poder de clubes. No, es campeonato de clubes, solamente que pueden ir reforzados por cinco refuerzos de algún club, de la corporación. ¿Y esto cuándo se haría? ¿En diciembre, noviembre? Eso haría una vez que termine el campeonato de sub-13, que debería ser en noviembre, diciembre. Ya, para eso, ¿ustedes también van a contratar el técnico o hacer técnico de un club? Eso vamos a verlo, seguramente si algún club quiere participar, ¿cierto? Que lo haga con su gente, con su técnico y solamente ayudarnos nosotros en la colación y algunas implementaciones y todo ese tipo de cosas. Bueno, yo tenía una novedad, una importante novedad que dio a conocer hoy día en la reunión de presidentes, la que tuvimos hoy día, ¿o de eso? De presidentes. En la reunión de presidentes dio una muy buena información. Esto se refiere a que recibieron la subvención emblemática, que ayudará, digamos, a terminar parte de la estructura de la sede. Esto es el coartizo que se van ampliando, Primer Chang. ¿Qué me puede decir de eso? Mira, como directorio, estamos súper contentos con nuestro alcalde y el Consejo Comunal. Por la segunda ayuda, la primera fue de 4 millones, en cual fue al seguro de los jugadores en ANFA. Eso costó gran parte del tratamiento de la clínica de ARFA de todos los clubes de Maypura. Y ahora nos dieron 6 millones y medio para terminar el coartizo perimestral y para gastos de arbitraje de este año 2013. O sea, yo me siento contento en esta gestión que hicimos con el directorio, en lo cual ya dos años hemos conseguido estos logros. Y tenemos en este aspecto muy buena relación con el alcalde.